En el apoyo socioeducativo Volando Juntos, promuevemos la inclusión social de los menores en riesgo de vulnerabilidad. Gracias a la acción de Boeing podemos desarrollar talleres STEM con los que fomentamos el crecimiento en conocimientos y habilidades científicos. Gracias al STEM fomentamos diferentes actividades como el juego, la experimentación o la resolución de problemas para que los niños puedan aprender cómo realizar diferentes actividades de índole científica. Algunos de los experimentos que hemos hecho han sido una brújula casera, ver cómo funciona la vibración a través de dos vasos de plástico y un hilo y la tensión superficial del agua, gracias a un clip y a una aguja. La ciencia es guay porque hemos aprendido un experimento sobre la tensión superficial. Hemos aprendido que el agua tiene propiedades únicas y está compuesta a partir de moléculas. Gracias a la ciencia podemos aprender cosas sofisticadas como por ejemplo las sustancias químicas o que gracias a la vibración existe el sonido. La ciencia es genial porque nos enseña cómo funcionan las cosas que hay en el planeta. Es también divertida porque se aprende practicando y además es muy fácil. Si le pones interés, sí. El experimento que más me ha gustado ha sido el de los vasos comunicantes que con solo dos objetos hemos conseguido hacer un teléfono, con dos vasos y un hilo. Gracias.